Muy buenas tardes, noches a todos los amigos que están presentes para participar de esta conferencia. Es un honor para el Instituto de Estudios Nacionales presentar esta conferencia conmemorativa de la batalla de Maipú, una batalla trascendente en la historia suramericana, porque trajo ella la independencia para el extremo sur del cono sur y abrió la posibilidad de la campaña sanmartiniana por el Pacífico hacia el Perú. Nos acompaña Gabriela del Corro Lugones y el maestro Miguel Galván, la profesora Gabriela del Corro y el maestro Miguel Galván. Los dos son miembros del Instituto San Martíniano del Perú, filial de Tucumán e integrantes del Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular. Los dejo con ellos. Al terminar la intervención de la profesora Gabriela y del maestro Miguel Galván, se abre la posibilidad de preguntas, intercambios y debates. Muchas gracias nuevamente y Gaby, cuando vos quieras podés comenzar. Bueno, muchísimas gracias Eduardo y gracias a todos los que están presentes en esta charla, en la que intentamos revalorizar aquellos acontecimientos históricos que son trascendentales para la historia de Latinoamérica, específicamente en este caso la batalla de Maipú, que es, como dijo anteriormente Eduardo, fundamental para la historia no solamente de Chile, sino también del continente. Cuando uno habla sobre batallas, tiene esa particular tendencia de empezar a describir la batalla sin comprender el significado, sin entender el alcance de ese acontecimiento. Entonces, me gusta ser precisa cuando se habla sobre algo tan importante, porque eso da pie a que todo el mundo pueda llegar a comprender de qué se trata. Uno hace una repetición constante, pero realmente la batalla de Maipú fundamentalmente va a marcar un antes y un después en la campaña libertadora del general José de San Martín. La batalla de Maipú es ese significado importante en lo que hace a la independencia de Chile, pero también va a permitir afianzar, consolidar el futuro plan de liberar a Perú con el control del Pacífico y además con todo lo que significa esta victoria, que es un revés de lo que ocurre en Cancha Rayada, ya en marzo, el 19 de marzo, qué importante tener en cuenta decir lo que ocurre en Cancha Rayada y no lo que aparece en muchas bibliografías que se habla sobre el desastre de Cancha Rayada. Siempre es importante sopesar ese tipo de términos y de conceptos, porque presta lugar a reducir la mirada histórica, sobre todo la comprensión, porque es como lo que ocurre cuando se habla de anarquía. Aquellos que conocen sobre la historia argentina, década de 1820, por ejemplo, se habla de anarquía. Bueno, en este caso mucho se habla de desastre. Bajo la mirada y bajo el concepto y bajo los intereses de quién, o contra los intereses de quién, se puede catalogar algo como un desastre o como una anarquía. Entonces es preferible usar el término en lo que ocurre. Realmente Maipú constituye ese revés importante en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo técnico de lo que ocurre en Cancha Rayada. Y es importante tener en cuenta cuál era también la situación en Chile, después de esa revolución de 1810, de septiembre de 1810, con dos corrientes políticas muy marcadas, muy definidas, que una era la de los hermanos Carrera, que tenían una visión más bien localista del gobierno, y la otra era la de O'Hins, una visión que compartía San Martín, una visión más bien continental. De hecho hay un hecho histórico muy, valga la redundancia, muy importante, que es cuando San Martín rechaza la jefatura de gobierno, con plenos poderes que se le había ofrecido, y propone a O'Hins al frente de Chile. Esto va a significar un gran apoyo luego del combate, un gran apoyo luego de la batalla de Maipú, un gran apoyo financiero, logístico, de Chile para la campaña al Perú. Entonces realmente la batalla de Maipú tiene un significado trascendental, marca un antes y un después. Si la batalla de Maipú se hubiera perdido, muy probablemente nosotros podríamos haber retrocedido en todo lo que hemos alcanzado de avance o de progreso en cuanto a las pequeñas victorias que íbamos teniendo en el continente, como la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, en fin. Entonces, bueno, yo particularmente rescaté dos personajes importantes a mi criterio, pero hay muchos que contribuyeron a esta batalla. Uno es el general Gregorio de las Heras, que cumple un papel fundamental cuando ocurre lo de cancha rayada, que es la de reorganizar esa retirada hacia Santiago. Bien, ahí está descrito en la diapositiva sus funciones. También otro personaje que toma relevancia es Rudecindo Alvarado, que me gustaría luego preguntarle al profesor Galván, que también es un erudito en la materia, sobre lo que se dice en cuanto a O'Hinz, porque O'Hinz comandaba el ala izquierda en cancha rayada, y que se le atribuye esta, digamos, victoria realista en esa batalla a la desobediencia de O'Hinz, y que luego es reemplazado por Rudecindo Alvarado en la batalla de Maipú, que dicho sea de paso, ayuda a reorganizar al ejército en 15 días. Realmente un tiempo récord para la época, y considerando que venían de una derrota. Así que ahí también se ve el genio militar estratégico de San Martín. No puedo dejar de mencionar, dentro de los protagonistas de la historia, en una especie de hacer justicia, de ser equilibrados, al batallón número 8 y número 7 de Libertos. Sí, los negros, los esclavos, los mestizos que se encontraban en ese batallón, algunos comprados, otros regalados por sus dueños, con esa promesa de libertad de acá, desde ese entonces a cinco años de servicio, una libertad, una idea de libertad que compartía también San Martín, que luchaba por la libertad, por la independencia, principios que también compartía con Belgrano. Bueno, acá está el mapita de lo que sería el combate de canchas rayadas, lo cual dejo al profesor Galván, que es más especializado en lo que es la estrategia militar, para que nos explique cuál es la relación de canchas rayadas con Maipú. Adelante, Miguel. Maestro, está silenciado. Abra su micrófono. Gracias por la exposición y el pie para hablar de los temas militares. Yo la dejo esa diapositiva y vuelvo un poco atrás en esta historia, que todo tiene que ver con todo. El ejército unido argentino-chileno, que cruza los Andes y triunfa en Chacabuco, era con esa proeza militar genial que se le estudia en todas las academias del mundo, como estaba diseñado por San Martín, todo estuvo preparado minuciosamente para que Chacabuco sea un golpe definitivo, el único, y destrozar al ejército realista y liberar Chile. Pero sucedió algo, yo para las anécdotas, para intercambiar opiniones, sucedió algo de una desobediencia de las tropas que conducía el general O'Higgins, que mandaba el ala izquierda y que tenía la orden de San Martín de esperar para que se reuniera con las tropas que venían de más allá lejos, para que Soler, el general Soler, llegara a tiempo y ambos pudieran tomar la avanzada y con su éxito asegurado destrozar al ejército realista. Bueno, ese apresuramiento de O'Higgins en atacar obligó a entrar a la reserva con los granaderos, la reserva con la artillería y con granaderos. Soler llegó tarde. Por eso, luego de una batalla cruentísima, de muchas bajas por ambos lados y mucha resistencia de las tropas conducidas por los generales que habían triunfado contra Napoleón, se dificultó esa situación y al final hubo un triunfo bastante importante en Chacabuco, pero no el que deseaba San Martín de destrozar el ejército realista. Cuando llega Soler, ya triunfante el ejército de los Andes, cuando llega Soler y su ejército, que era mayoritaria la composición de su ejército, se produce una discusión acalorada entre Soler y O'Higgins. Entonces ahí interviene, antes de que se llegue al duelo, interviene el general San Martín porque no podía permitir un duelo entre dos oficiales y que alguno tenía que quedar herido. En ese caso privilegió la política en la estrategia sanmartiniana continental. Tuvo que desprenderse de Soler a quien le pidió, por favor, de que regrese a Cruz de los Andes y no siga, porque tenía que tomar una decisión. Y era que, luego del triunfo, entronizar a O'Higgins, que era un hombre de la Loja Lautaro, compañero de armas desde España, él lo conocía muy bien y tenían el acuerdo junto con San Martín de este plan y asegurar que desde Chile se pueda organizar, sobre todo la campaña naval, que era decisiva para llegar al Perú, al centro de la ciudadela del poder español acá en Sudamérica, uniendo sus tropas a la avanzada que venía con el general Bolívar y unir sus ejércitos y triunfar. Esto está explicado por San Martín, esta estrategia, digamos, este plan estratégico, y lo resumo, si me permiten que lea, que no quiero, porque es muy preciso lo que dice San Martín, dice, no se felicite con anticipación de lo que yo pueda hacer en esta. Eso lo escribe desde acá, desde las provincias unidas. No haré nada y nada me gusta aquí. La patria no hará camino por este lado, que no sea de una guerra defensiva y nada más, padrones de buenos, con 12 cuadrones de buenos veteranos. Ya le he dicho a usted mi secreto, un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos sólidos para concluir también con la anarquía que allí reina, aliando a las fuerzas, pasar a Chile y camino. Ahí está expresado el objetivo máximo de San Martín. Nada que lo distraiga de ese plan continental. Entonces se desprendió el que tenía el ejército de los Andes. Además, él cruza la cordillera con el ejército unido y con la bandera del ejército de los Andes, que él antes de partir hace un juramento. Y dice, es el primer ejército, después de 1816 de la independencia, es la primera bandera de la independencia que cruza los Andes. Es decir, no compromete a todas las discusiones que había, sobre todo con Buenos Aires, de que no estaba niña y le pusieron todas las trabas posibles con algunos personajes como Rivadavia y Alvear, que estaban en contra. Entonces, desde Chile, va con la bandera del Estado chileno, nada más que con la diferencia. Con la actual, tenía tres estrellas. Esas estrellas tienen muchos significados. Algunos dicen Argentina, Chile, Perú. Bueno, hay otras opiniones. Pero ese contraste en cancha rayada muestra que posteriormente, digamos, con la base en que las guerras pueden salvar lo principal del ejército, reconstituir totalmente ese ejército en 17 días. Es decir, la reconstrucción de ese ejército, en base a lo que salva de cancha rayada de por sí, es un problema, porque en eso mi opinión es que hay subestimación del poder realista apoyado por nuevas tropas venidas de Lima, que le daban en Talcahuano un poderoso ejército que lo esperó a las tropas de San Martín muy bien atrincherados y con el uso de la artillería que puso en desbande a nuestras tropas, sobre todo siendo de noche. La confusión reinante y gracias al espíritu de Zapiola. Hay militares extraordinarios formados con el estilo de San Martín. La disciplina, la formación ética, la formación de especialistas, porque el granadero Sacaballo y sus compañeros que venían de España, que tenían la experiencia militar, eran una tropa de élite. Por lo tanto, las intervenciones en todas las batallas de Sudamérica de los granaderos, con sus jefes, grandes jefes militares, como Necochea, Pringles y más, en este caso Zapiola, logran recuperar y cuando en Santiago reinaba el desconcierto, en Santiago reinaba totalmente el desconcierto porque las noticias eran que San Martín y O'Higgins habían muerto. Entonces ahí se dio la mano experta de San Martín para reordenar y una anécdota allá en Santiago que vuelve la calma y vuelve el optimismo y de recuperación, que en la reunión de oficiales él pregunta al fraile Fray Luis Beltrán, que ya era capitán, ya se sacó los hábitos, ¿qué reserva tenía de municiones? Beltrán, sabiendo que era una picardía de San Martín, dijo tenemos hasta el techo de municiones, de pertrecho. No, no tenía nada. No tenía nada. En ese tiempo logró el parque restituir todo y armar de nuevo la artillería, los cartuchos necesarios para la siguiente contienda. Así que hay personajes que son claves, en este caso el Fray Luis Beltrán, que entendió la picardía de la pregunta de San Martín, y así muchísimas anécdotas. Entonces eso es cancha rayada. Ahora ya te estamos organizando, digamos, un error del ejército, del jefe de Osorio y del ejército realista, es subestimar la capacidad y las condiciones del jefe y de todo el acompañamiento de su oficialidad y del pueblo chileno para rearmar y presentar batalla en Maipú. Es decir, rapidísima recuperación, sobre todo el espíritu de combate y la seguridad en el triunfo. Eso es, digamos, consecuencia de cancha rayada. ¿Qué más tenemos, Gaby? Y la capacidad también de San Martín para poder también ganarse esa voluntad luego de lo que ocurre en cancha rayada. No es nada fácil. Ahí uno va dimensionando ese genio o esa personalidad de líder, de motivar a toda una tropa, a todo un pueblo también, a volver a presentarse a combate luego de, y en 15 días. Creo que eso ya nos da una dimensión o un panorama de lo que significa la figura de San Martín como el pastor, digamos, algo así, el que lleva, ¿verdad?, a su rebaño libertario. Bueno, pasamos a Maipú. ¿Qué te parece? Sí, sí. Pasamos a Maipú, digo. Yo lo saqué la diapositiva. No, está bien, está bien. Pasamos a Maipú. En Maipú se enfrentan dos gallos de riña en la zona semimontañosa que teníamos en Maipú, a poca distancia de Concepción. Y en ese dispositivo de que el ejército realista había ganado lugares privilegiados de elevaciones en una disposición defensiva y enfrentado con pocos, digamos, a una distancia que se podía ver entre ellos, frente a frente. Entonces, ahí tiene una expresión San Martín, ¿no? Me acuerdo bien, digamos, qué es lo que expresa a suboficiales, a la gente que los rodeaba, diciendo, bueno, los godos está garantizado a nuestro triunfo porque son muy torpes en presentar este dispositivo de batalla. Esa expresión fue, digamos, corroborada con el triunfo en una batalla tremendamente sangrienta, tremendamente sangrienta, donde dos, digamos, dos dispositivos tácticos similares con conformación al estilo europeo, con los flancos, con el frente de la infantería y la artillería, con las alas, en la caballería en las alas, y con la reserva, una reserva muy importante y decisiva a la hora del triunfo. Al ver que se dilataba el tiempo y los realistas no atacaban, da la orden de avanzada y comenzó la batalla de Maipú con un cañoneo incesante, con una disposición, sobre todo la infantería, que era la infantería de los negros, de los negros que se ganaron el cielo en esa batalla, porque quedaron muchísimos tendidos cara al cielo. Esa disposición y esa determinación de San Martín lo muestra como un extraordinario jefe militar. Esa disposición de que en cinco horas de combate, larguísimas cinco horas de combate, donde se enfrentan dos ejércitos con una valentía y un denuedo en la batalla, con una persistencia, nadie retrocedía un paso, nadie daba, pero cometió, solo y cometió errores. Es decir, debilitó un flanco y permitió el ataque, digamos, de ambas alas, sobre todo la que produce un desbande total, sobre todo de la caballería realista, con llamada una intervención de tropas en un esquema de oblicuo, para entender la geometría, bueno, lo que es un ataque oblicuo, por los flancos. Y a la hora decisiva del combate, entra la reserva y entran los granaderos a sable limpio, al deshuello, al ataque, digamos, de una tropa de élite que destroza, destroza a los enemigos. Un ala bien conservada, realista, puede retroceder hasta la estancia de los espejos, pero en forma ordenada y en cuadro. A pesar que caían y caían sus soldados, no se desordenaron, ocuparon ese cacerío, y ahí hubo una intensa campaña de la artillería que fue minando a las tropas realistas hasta la derrota final. Entonces, en esa... Algunos lo critican después a San Martín porque la persecución fue débil para liquidar a las fuerzas en retroceso y en abandono y en huida de las fuerzas realistas. Y acá las expresiones de San Martín son muy interesantes. Él nunca habla de los españoles, ¿sí? Porque él fue de niño, de nueve años, a España. Entonces no habla de los españoles, habla de los godos, de los maturrangos. Y enfrenta sobre todo a los absolutistas, porque él sabía que en el bando español había contradicciones, había bandos liberales en los ejércitos, que se expresaron después en el que España preparaba a 20.000 hombres para reconquistar América, y la supremacía de Riego y sus liberales impidieron que salga esa expedición. Es decir, él siempre tuvo en cuenta todas las contradicciones, las distintas fracturas, las posibilidades de ganar sin disparar, ahorrando sangre. Primero la de los suyos, ahorrar sangre. Entonces va a batallas decisivas, pero lo vemos ya en el Perú, que su campaña táctica y estratégica, digamos, de no dar batallas. Entonces ahí, con la tarea de inteligencia previa de conquistar la opinión del pueblo peruano, logra que, digamos, minar moralmente la fuerza del enemigo. Y discurre mucho su campaña en conversaciones, en pactos y demás, que un sector de la historiografía mitrista lo critican a San Martín. Pero el objetivo era ahorrar sangre, sangre propia primero, y ser magnánimo con el enemigo, ser magnánimo, es decir, con el derrotado. La misma estrategia y política de Belgrano, que después de la batalla de Salta, despide a las tropas derrotadas, dejando sus armamentos, por supuesto, pero dándoles la opción de retirarse con honor. Muchas de esas tropas se suman a los ejércitos libertarios de Belgrano, de San Martín y demás. Pero, digamos, quería rescatar ese espíritu de San Martín. Es decir, que la característica de un ejército moral, ético, formado militarmente, pero respetando hasta el mínimo, por ejemplo, ya en el Perú, de que había un código militar de San Martín que impedía tomar ni una gallina, si no era de los habitantes. Entonces, ese respeto. Y el resumen, después, el resultado de la batalla de Maipú, con estas cifras. Dice, con dificultad se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido. Jamás se vio una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz. Hablando de los realistas. Dice, acabamos de ganar completamente la acción, un pequeño resto y huye, que huye. Nuestra caballería lo persigue hasta con denuedo. La patria es libre. Dice, luego en la batalla, se abraza con los Higgins, el símbolo que trasciende posteriormente es la unidad, la unidad americana para continuar con la, este, con el planta continental diseñado por San Martín. Hasta aquí lo que yo tenía preparado. Y quiero el diálogo, quiero la opinión y estar, este, a los partícipes que agradecemos su presencia, que, este, tengan también su palabra. ¿Qué opina, Gaby? Quería hacer un aporte sobre una anécdota que estuve compartiendo en algunos grupos, pero tal vez algunos no llegaron a verla, pero la voy a hacer presente en estos momentos porque hace a lo que estabas comentando hace un par de minutos atrás sobre esta subestimación que hace Osorio sobre las tropas patriotas. Y es lo que ocurre luego de Cancha Rayada, que es el encargar a acuñar una medalla que tendría que haber dicho pasó en Maule, venció en Talca, 19 de marzo de 1818. Y bueno, no, eso no llegó por el tiempo que, poco tiempo que lo que ocurrió en la victoria de Maipú. Así que ese fue el... Quedó sin acuñarse. Exactamente, pero para que uno dimensione el nivel, incluso cuando ocurre la victoria de Maipú y va a rendir cuentas a su suegro, el Virrey Pesuela, es así, se justifica. Y Pesuela, en ese parte que envía la corona, justifica el accionar de su yerno. Voy a ser más criolla al hablar, echando toda la culpa a los subordinados, a una mala, digamos, reacción y obediencia de los subordinados. Así que a ese nivel llegamos, ¿no? Con la fuga de Osorio en medio del combate también. Yo creo que todos esos elementos suman a la hora de hacer una lectura más amplia. Es decir, no lo decimos por decir, sino que uno va haciendo un conjunto y va sacando sus propias conclusiones. Gracias. Bueno, propongo que abramos el diálogo. Sí, por supuesto. No sé quién quisiera aportar algo. Eduardo, vos da la palabra. Algo que se nos haya pasado. Todos pueden habilitar su micrófono. Todos pueden habilitar su micrófono para opinar. Los que le dirías que tengan cierto orden para no sobreponerse uno a otro. El señor Jorge ha pedido la palabra. Me gustaría aportar nomás. Yo, antes de dedicarme a la historia, fui soldado muchos años, soy capitán retirado, y presté dos veces servicio en el 8 de infantería. Y respecto a la combatividad de los negros, me parece importante señalar primero que eran, yo no sé si decir feroces, pero los españoles ya tenían terror. Ya prisioneros después de Maipú no querían que los llevaran cerca de los negros, porque tenían miedo que los mataran. Y después también, el hecho de que se los usaba, no sé si decir carne de cañón, pero los ponían siempre en primera fila. 1.800, batalla de Chacabuco, 90% de bajas, refundido con otros números para poder armar devueltos al regimiento. Batalla de Maipú, 89 o 95 de bajas. O sea, los ponían en primera fila. Había unidades que eran, como le decían a un, no voy a decir de dónde, pero en la guerra del Paraguay, uno le decía en el batallón de la señorita, que estaban todos los chicos, digamos, que tenían familiares que los cuidaban. Había gente que, por ejemplo, el regimiento 9 de Corrientes, en el que yo presté servicio también, era un regimiento que siempre estaba en la reserva. Lo cual en cualquier batalla es una gran ventaja, porque por ahí ni siquiera hace falta que pelee. En cambio, los negros realmente se la jugaron. Y otra cosa más que me gustaría señalar es que ese número del regimiento, o sea, el palucho, el famoso palucho, muere, no es cierto, al pie de la bandera gritando, ¡Viva a Buenos Aires! No muere gritando, ¡Viva la Argentina! Y nada por el estilo. Y es porque el 8 también se quedó último, volvió último de todos de allá del Perú. Lo mismo le va a pasar después a ese regimiento en la Guerra del Paraguay, que era la Legión Italiana. Cuando hay el primer ataque, lo hace la Legión Italiana, no es cierto que es la que entra en cabeza, en Corrientes, el 25 de mayo del 65. Y después, también, va a ser el que vuelve último. O sea que los números eran muy importantes para los soldados de esa época. El número era todo. Y bueno, había números que tenían, digamos, buena suerte, otros que eran bastante más desafortunados. El Regimiento 8 es un regimiento que tiene una historia de leyenda y de sangre, porque en cuanto a batalla intervino, se desangró. Me parecía un acto de justicia realmente tener en cuenta eso, porque siempre se visibiliza aquellos personajes que, bueno, uno ya conoce y no se tiene en cuenta que una campaña está hecha por todos. Es decir, todos tienen que estar incluidos. Así que es fundamental tener en cuenta a los negros también, que fueron el mayor número de bajas, de muertes. Gracias. Estamos acostumbrados que en las películas no existan los negros en la Argentina. Salvo la última del Cruce de los Andes, donde reclutaron bastantes argentinos afroamericanos para la película. Es decir que esa reivindicación ya es una buena noticia de los últimos tiempos. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, el señor Martín Andolfe quiere opinar. Sí, gracias. Bueno, primero, excelente exposición con una minuciosidad de detalle. Y la verdad que se disfruta mucho. Gracias, Gabriela, profesor Galván. Y respecto a lo que dice el estimado amigo y académico, el profesor Beniri, Jorge, una pregunta me hizo acordar. ¿Alguna vez vi una fotografía de la bandera del Regimiento de Infantería 8, General O'Higgins? ¿A ese regimiento se refiere usted? Así es. Sí, y puedo... Ahora está en Comodoro Rivadavia. Ah, bien. ¿Y puede ser que ese regimiento también fue una de las unidades combatientes en Malvinas? Sí. El 8 estuvo a cargo del coronel Mabragaña. Yo tuve el honor de tenerlo de jefe. Y estuvo en la Gran Malvinas. O sea que se comió el garrón porque tenía que resistir los bombardeos de las fragatas y los ataques de los Harriers. Y no podía, no tenía armamento para responder. Así todos derribaron a un Harrier. Y aparte también, como quedaron aislados, porque una mala concepción táctica hizo que los que los dejaran ahí. Bueno, los ingleses cerraron el techo de San Carlos, no hubo nada más que hacer. Y tampoco tenían comida. Tuvieron que arreglarse llegando a una negociación con los cuerdos. Es una historia muy interesante. Yo hace varias semanas que estoy sacando, en el época, yo saco a todos los gobiernos una nota histórica y estoy haciendo justamente sobre ese regimiento y otras unidades que estuvieron todas en la Gran Malvinas. Claro. Yo me acerqué a la historia por el tema de las banderas que yo doy y estudio la vexilología. Y esa bandera que fue rescatada por el regimiento nos cayó en manos enemigas. Por eso también me llamaba la atención. Gracias, profesor. Y brevemente, para completar la pregunta. Yo, respecto a lo que decía el profesor Galván, leí, creo que fue Mitre también en su historia, que cuenta que luego de Maipú, a San Martín le ha entregado una cantidad de correspondencia que denunciaban en algún aspecto algunas traiciones al ejército patriota. Y él ordenó ninguna represalia, sino que ordenó quemar todas esas cartas. ¿Es así que puede confirmar lo cual también hablaría de la magnanimidad en la victoria del general San Martín? Así es. Esas cartas fueron quemadas porque comprometían a familias importantes de Santiago. Digamos, quería borrar esa historia de algunas tradiciones y de malas ubicaciones. Por lo tanto, ahí el secreto. El secreto es algo fundamental de su ética militar. El secreto, guardar el secreto. Entonces, eso nos enseñó mucho que sería bueno que reconstituyamos esa ética. Gracias. Señor Marcos López. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, señor. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias por esta invitación. Me presento. Yo soy general en retiro del ejército. He sido por ocho años presidente de la Academia de Historia Militar. Y les agradezco mucho esta invitación. A Gabriela y al profesor Galván, la magnífica exposición. Y no soy yo quien tiene la verdad de los hechos. Pero me gustaría hacer algún par de comentarios a las exposiciones. En primer lugar, quisiera precisar, el ejército que cruza los Andes no es el ejército unido, sino que es el ejército de los Andes. Que la práctica, aunque le duele a algunos historiadores chilenos, es un ejército prácticamente argentino, con muy poca oficialidad chilena y con un grupo de oficiales chilenos que formaron cuadros que serían los que después formarían las unidades que se crearían en Chile después del paso de los Andes. Pero el ejército de los Andes es un ejército eminentemente argentino. Les cuento algo del tipo personal. Yo soy tataranieto de Agustín López Alcázar, que fue quien mandó el batallón número tres de Chile, la batalla de Maipú. Bueno, Agustín López, después de Rancagua, emigró a Mendoza y volvió a Chile como oficial del regimiento once bajo el mando de las Heras. Y así combatió en Chacabuco y así combatió en Talcahuano bajo el mando. El número tres de Chile era mandado por un argentino, Ramón Boedo, que lamentablemente poco lo recuerda la historia, pero murió heroicamente en el sitio de Talcahuano. Hay una cuestión interesante también sobre la logia Lautaro. La logia Lautaro pretendió que las fuerzas tanto argentinas que pasaron a Chile no fueran vistas como un ejército invasor. Es por eso que no venían con la bandera argentina, sino que con una bandera sensiblemente parecida, pero no era la bandera argentina, sino que la bandera del ejército de los Andes. Algo parecido ocurre después con el ejército libertador del Perú, que no fue bajo bandera chilena, sino que con una bandera, con tres estrellas, como lo ha explicado el profesor Galván, pero que no era la bandera de Chile. Entonces, ahí hubo una delicadeza, y eso entiendo que es una resolución de la logia Lautaro. En cuanto a... hay algo que no conocía, y tal vez el profesor Galván no supe, sí, y he leído mucho sobre la discusión entre O'Higgins y Soler a propósito de Chacabuco. Pero lo que no me había enterado es que había un desafío de un duelo. Eso nunca lo conocí. Sería interesante después corroborar ese punto. Yendo a Cancha Rayada, los historiadores, a ver, los historiadores militares a menudo somos criticados por los historiadores civiles, porque tendemos a desarrollar un tipo de historia que ellos llaman del tambor y la... Disculpe, ¿puedes repetir? ¿No sé si se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí, muchas gracias, discúlpenme. Yo pienso que militarmente Cancha Rayada fue efectivamente una derrota. Claro, llamarlo desastre es muy peyorativo, ¿no? Pero es una derrota y es una victoria de las armas realistas. Es cierto que fue magnífica la resolución del coronel Laceras que permitió soltar, romper el contacto y salvar a gran parte del ejército en una retirada. El que mantuvo el contacto fue justamente el batallón número 3 de Chile, al cual se peleó O'Higgins. Y O'Higgins en esa defensa resultó herido, mientras el resto del ejército efectuaba una ruptura de contacto y en un repliegue que tuvo una parte ordenada y otra parte fue un verdadero dispersión de tropas. Entonces, yo creo que por más que uno juegue la Cancha Rayada, hay que llamarlo por su nombre, fue una derrota y es esa una victoria realista. Lo asombroso, y ahí coincido con los expositores, que después de Cancha Rayada, solo 15 días después se reorganiza el ejército y es capaz de batirse en forma victoriosa en Maipú. En cuanto a Maipú, dos o tres cosas que me vale la pena desarrollar. La planificación de la batalla fue magistral y la conducción fue aún mejor del general San Martín, porque fundamentalmente deja casi un tema de sus fuerzas de reserva, de su fuerza, es el que permite finalmente un empleo adecuado de la reserva, logra la victoria mediante esa reserva. Quiero destacar también aquí la división de las Heras. Las Heras era comandante de una división, la división de la derecha, a su vez, mandaba el regimiento 11 y es el que tiene una actuación definitiva ya en los primeros momentos del combate. En cambio, la división de Alvarado encuentra una fuerte resistencia de los realistas, especialmente era la que mandaba Ordóñez, el más destacado militar realista. Y lo último que se omitió, pero que es una segunda fase del combate que fue especialmente sangrienta, es la parte de las Casas del Espejo, donde hubo una mortandad espantosa. Ordóñez ahí se resistió hasta el final de manera heroica y es finalmente capturado por un teniente del 11, el teniente de la Prida, que lo captura, lo toma prisionero y lo conduce donde las Heras. Las Heras le perdona la vida y Ordóñez finalmente es prisionero, pasa a San Luis, ya sabemos cuál fue el desenlace de San Luis, y ese es un poco el final de la batalla. Esta batalla, sin lugar a dudas, tiene una repercusión continental enorme. Enorme porque es la que posibilita efectivamente la organización de la Expedición Libertadora del Perú y que Chile fuera capaz de formar la gran primera escuadra que hubo en América y que fue la escuadra que fue mandada por Lord Thomas Cochran. Cochran mandó la escuadra a la Expedición Libertadora del Perú. El primer comandante tiene razón, fue la concalada, pero al llegar este almirante Cosés, él tomó el mando de esa escuadra. Perdóname si he extendido un poco más en estos aportes, pero creo que eran interesantes. Ah, y hay otra cosa importante. Se mencionó aquí el profesor Galván que San Martín había renunciado a la Dirección Suprema de Chile. Efectivamente, el cabildo en Santiago, después de Chacabuco, quiso nombrar a San Martín como director supremo. Pero San Martín, otra vez, mirando su plan continental, tenía cifradas todas sus esperanzas y su meta en la conquista del Virreinato del Perú. Además, ese era el acuerdo y esa era la función de que le había concedido la Logia Lautaro y eran las instrucciones que traía del director Pueyrredón. No sigo porque ya me ha extendido, perdónenme, esta extensión de mi aporte. Muchísimas gracias. Gracias, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con su observación. Sí, totalmente. Así fue. El señor Fernando Palavecino. ¿Quiere hacer una pregunta para eso? Bueno, yo no soy un erudito en el que se va a aportar. Buenas noches. Confírmeme si el audio llega correctamente, por favor. Un poco a lo lejos se escucha. Voy a tratar de acercarme y elevar un poquito la voz. ¿Cómo me reciben ahí? ¿Mejor? Mejor, un poquito mejor. Bien. Bueno, yo no soy un erudito en la historia sanmartiniana. Creo que en el grupo me voy a considerar un alumno. Alguien que va a querer un poco hacer algunas preguntas para informarme. Bueno, una de ellas, la primera pregunta. Tengo anotado que la batalla de Chacabuco tuvo lugar el 12 de febrero de 1817 y la batalla de Maipú, hoy 5 de abril, al año siguiente. La pregunta es, sobre todo, ¿qué consideran de que fue un año el tiempo, no es cierto, para definir la suerte del pueblo chileno una vez que había llegado el ejército de los Andes a Chile? Y la segunda pregunta es, si es correcto que en la batalla de Maipú, el ejército de los Godos era inferior en número al ejército de los Andes. Bueno, la segunda pregunta. Era levemente superior en número el ejército patriota. Levemente superior, no incide mucho el número en esta situación, porque el que estaba mejor, luego de cancha rayada, pertrechado y en una posición elegida en el campo de combate, mejor disposición de tomar alturas. Y de ahí esperar defensivamente el ataque del ejército de San Martín. Y bueno, ese tiempo, el tiempo ganado, luego de Chacabuco, es las propuestas de gobierno, las propuestas de instalar un cambio en nuestras sociedades. Luego de la revolución, luego de la revolución de mayo, y en Chile, la mano, digamos, en el gobierno de O'Higgins, pero en la espalda cubierta por San Martín. Y su pensamiento, la logia, que es muy importante, analizar el rol de la logia de Lautaro, sobre todo ya con la presencia de Monteudo, del más glorioso de los tucumanos, mano derecha de San Martín. Digamos, que con su rol de ganar la opinión pública, con su rol intelectual, con su rol de jefe del área de inteligencia, que fue prodigiosa la labor de Monteudo a la par de San Martín. Entonces, es un tiempo ganado para formar, digamos, para ganar la opinión pública, con, digamos, toda la línea que impulsaban libertaria, la línea que impulsaban de cambios en la sociedad, con la liberación de negros y demás. Para sostener una política popular en Chile. Entonces, ese es el tiempo de preparación del pueblo chileno para que apoye este plan y apoye los cambios que debían venir con el nuevo gobierno en Chile. Claro, me parece, haciendo un aporte también al profesor Galván, tener en cuenta la declaración de la independencia en 1816. Creo que a partir de ahí, ya con ese documento en mano, era ya el tiempo que estaba pasando después de eso, era récord para todos los planes que tenían de liberación continental. Es decir, que sí o sí, esas batallas tenían que, bueno, que llevarse a cabo. No había justificativo para retrasar más, si es que hablamos de términos de tiempo, de un año a otro, y como es en este caso de cancha rayada con Maipú, de un mes a otro. Entonces, además, como dice el profesor Galván, el tema de las ideas revolucionarias, que también tenía O'Hins, esas ideas de transformación social, política y económica, que no era así con el caso de los hermanos Carrera. Es decir, que la visión de libertad y de independencia estaba definida, estaba clara y estaba compartida por la mayoría de los revolucionarios. Así que era necesario afianzar ese hecho de la declaración de la independencia en Tucumán. Bueno, otras preguntas, intervenciones. Estamos en una construcción colectiva de nuestra historia. Nosotros apenas aportamos unos puntos de vista de investigación. Yo no soy licenciado en la historia ni profesor, yo soy maestro. Bueno, ha levantado la mano primero el señor Marcos López y después el doctor Márquez. Muchas gracias. Les ruego, me disculpen que intervenga de nuevo. No sé si seré el único chileno en este interesante coloquio, pero quisiera rescatar algo muy interesante, muy importante en mi juicio. Y es a propósito de Maipú. Ese abrazo de Maipú, que fue pintado por el fray Pedro Zubercazó y que es una pintura muy conocida, simboliza la unión entre chilenos y argentinos. Y la simboliza de manera imperecedera. Es cierto que nuestros estados tienen la segunda frontera más larga del mundo. Lo que nos ha ocasionado en la historia más de algún desacuerdo. Sin embargo, siempre invocamos a ese abrazo de Maipú y a esa unidad, como también invocamos a la Virgen del Carmen, que fue nuestra patrona y generala, tanto del ejército de los Andes. San Martín la eligió a ella como patrona y la heredamos en Chile y ha quedado como la Virgen Protectora de Chile por siempre. La llamaré la complicidad permanente que hubo entre San Martín y O'Higgins es algo muy notable. Hubo muchas diferencias, hubo muchas dificultades, a pesar del reconocimiento que chilenos hacíamos al ejército de los Andes y a la tremenda contribución rioplatense y Puyana especialmente. Pero a pesar de aquello, la presencia de oficiales rioplatenses en Chile durante tres o cuatro años hasta que partieron la expedición originó roces. Y eso no hay que desconocerlo. Hubo muchísimos roces, especialmente con Tomás Guido y hubo roces con Evalcarce y hubo roces antes con Soler. Sin embargo, entre O'Higgins y San Martín primó la cordura, primó el objetivo final, que era la liberación del cono sur de América. Es tan notable, es tan linda esta complicidad, que más que amistad le llamo complicidad, que es sobrecogedor leer las cartas de los viejos generales. Uno exiliado en el Perú, otro desterrado en Francia y hasta su vejez seguían escribiéndose como viejos camaradas. Antes de cerrar, antes de que se hubiera cerrado este interesante coloquio, quería hacer ese aporte, que es otra consecuencia importante de la batalla de Maitú. Eso, nada más. Muchas gracias. Doctor Márquez. Bueno, totalmente. Bueno, yo también. Buenas tardes a todos. En principio, una felicitación a la profesora y al doctor, al maestro Galván, en el sentido de esta charla, que bueno, yo también soy, en historia, soy un aprendiz. Por eso, pediría, pediría, algo que no me quedó muy claro, ese asunto del duelo entre O'Higgins y las eras, no sé con quién era el duelo. Con Soler. Con Soler. Con Soler. Que profundizaran un poquito más en esta zona y por qué la cosa llegó a duelo. Y, si me permiten, el enojo de Soler es que O'Higgins no cumplió lo acordado en el plan de batalla de San Martín. Y, este, impidió que sus tropas, que eran mayoritarias, las que entraran muy al filo del final de la batalla, cuando ya estaba prácticamente decidida por la acción de la reserva y de los granaderos a caballo. Ese enojo, digamos, entonces San Martín tuvo que zanjar esa diferencia y ese enojo de Soler. Y, para cumplir el objetivo de la campaña del plan continental, él tenía que protegerlo a O'Higgins, a pesar que había cometido un error de imprudencia, avanzando antes que llegaran las tropas de Soler. Pero, es decir, hay, en los que manifiestan, en los historiadores, digamos, hay diferencias de que se iban a las manos y San Martín se interpuso, o que había, de parte de Soler, un periodo de duelo. Pero, bueno, el momento de la batalla es un momento, digamos, olvidable, porque el objetivo se consiguió, a pesar de la pérdida de San Martín, de su ejército, de Soler, el mejor oficial que tenía el ejército. El señor Sigal Fogliani pidió la palabra. Está silenciado. Abra su micrófono. Tiene que abrir su micrófono, si no, no lo podemos escuchar. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Repito lo que han dicho otros académicos. Lo mío, mi especialidad, no es justamente la historia de San Martín, pero he leído mucho y lo respeto muchísimo. Y, sinceramente, lo que hoy he aprendido mucho de ustedes, y quería agradecerles esta contribución que han hecho para todos nosotros. Este, ha sido más que interesante esta charla. Y, si me permiten, yo quiero hacerle una pregunta acá, que hay varios historiadores. No tenemos, los que investigamos, estudiamos a San Martín, dudas de su genio militar. Solo la proeza de organizar un ejército, como hizo él, para cruzar los Andes, habla de la magnitud militar de San Martín. Desde allá, sus batallas, su campaña del Pacífico, la guerra de Zapa. En la Argentina hay un estudio muy importante hecho por el doctor Ramón Carrillo, el gran sanitarista argentino, sobre esta guerra. Pero yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, que son estudiosos. Toda la trayectoria de San Martín demuestra un conocimiento político excepcional. Su relación con O'Higgins, su relación con sus oficiales, su comportamiento político en Perú, incluso este detalle de no entrar a un país con una bandera que pudiese dar a entender un ejército de ocupación, muestra una fineza política que, para un hombre que vivió toda su vida en España y que vivió bajo mando militar, es importante comprender cómo explican ustedes tanta fineza política de San Martín para abordar problemas muy complejos como fue la relación con O'Higgins, los Carreras, Rodríguez o su comportamiento en el Perú. Si ustedes conocen más el tema, para mí sería importante iluminarme sobre este tema. Inclusive hay un gesto de San Martín que lo muestra como la persona que era realmente una persona admirable en todo sentido. Cuando, después de la conferencia, del encuentro con Israel, los soldados, el ejército peruano, en realidad no quería estar al mando de los venezolanos, porque ellos querían la independencia, querían ser este... y Bolívar en sí tenía otras ideas. Y, sin embargo, San Martín abogó para que el ejército peruano continuase, colaborase con el ejército, digamos, de Venezuela y Colombia, ¿no es cierto? El ejército de Bolívar. Que otra persona en su lugar, quizás no hubiera tenido esa caballerosidad que tuvo San Martín con Bolívar, después de ese encuentro que tuvieron. No sé, es mi idea, ¿no? ¿Hola? Hay varios ahí historiadores que pueden aportar ahora. Yo me reservo para el último. ¿Sí? Que opinen otros. Yo puedo, es mi opinión, la puedo brindar ahora. Hay una observación que hizo el señor Marcos López, si no me equivoco, sobre la formación y la visión que tienen los historiadores, como llama él, civiles, y los militares. Es cierto de que cada uno tiene su especialización en la materia, y por lo tanto tiene un conocimiento mayor en algunas áreas que el otro no. No, es cierto que los profesores, por sobre todo, no somos investigadores, la gran mayoría. Aquel que le gusta es el que, luego del profesorado, trata de aprender y lee, y se da cuenta que aprende más afuera que adentro de las instituciones. Y trata de rodearse de este círculo tan realmente erudito en la materia, porque es la única forma que tenemos también de aprender por nuestra formación, de analizar los acontecimientos. Ahí ya es un error también que ocurre con la formación, con el recorte de los contenidos que se transmiten, y hay muy poco de la historia sanmartiniana. Tenemos que ser honestos. Esa es la verdad. Hay muy poco de la historia sanmartiniana, y no hablemos de las batallas, que a lo sumo llegamos a pronunciarlas. Más que nada Tucumán, Salta, Año, o la independencia argentina, y de ahí ya no contamos más. Entonces, hay una falta también de difusión, hay una falta también de conexión con las respectivas políticas educativas, respecto a este tema. Y eso es lo que va minando también ese sentido de identidad, porque uno no se puede identificar con lo que no conoce. Ya sale del corazón de uno el interés, ¿no? Pero es válido, es válido. Un buen rato y no puedo. Quiero saber si se puede hablar si no me retiro directamente, no hay problema. Sí, no, no, totalmente. Tiene la palabra usted. Respecto al tema de los historiadores militares. No todo el que escribe historia es un historiador. Cualquiera puede escribir historia. De ahí a que eso sea de valor histórico, es una cosa distinta. Y con lo militar pasa lo mismo. Ahora, sí es cierto que hay conocimientos de los militares, que a los historiadores civiles les cuesta manejarlo. Por ejemplo, la palabra estrategia no se refiere a una batalla. O sea, en cancha rayada nunca hubo estrategia, es táctica. O sea, es como hablar de un partido de fútbol y un campeonato. El campeonato es la estrategia, ¿no es cierto? Y, digamos, el partido es la táctica. Entonces, eso por ejemplo es una de las cosas que por ahí le cuesta manejar, que no es una cosa importante ni significativa, porque se aprende fácilmente, es un manejo de términos nomás. Pero es cierto que hay ciertas cuestiones, especialmente en el manejo de batallas y cosas así, de la historia militar, que las maneja mejor allí, que tienen ciertos conocimientos militares. Pero fue una cuestión de lógica. Con respecto a la pregunta que hacía el señor en lo que es a San Martín, ¿cuál es el problema de que San Martín fuese un estadista de nota? O sea, lo que pasa es que no se lo estudia bajo ese prisma. Pero hay toda una serie de... En principio, hay que pensar cómo llega a América, que prácticamente llega nada más que con su espada, como decían los románticos, y logra meterse en la mejor sociedad. Es un hombre persuasivo. Hace que le den a él un regimiento, que hoy lo llamaría anuncial, o sea, un regimiento especial. O sea, es un hombre excepcional. Ese es el tema, ¿no? Hubiera sobresalido en cualquier cosa. Y el tema de la reserva, yo recuerdo dos frases de San Martín. Si mi mano derecha supiese lo que hace mi mano izquierda, a mi mano derecha me la cortaba. Si mi almohada supiera lo que pienso, a mi almohada la quemaba. O sea, la reserva de San Martín era extrema, a tal punto que hay muchísimo... Todavía sigue siendo un hombre del misterio en muchas cuestiones. Era la forma de ser de él, que era extremadamente reservada. Pero sí creo que como estadista hay que sacarle el sombrero. El manejo que él hace del tiempo que está en Cuyo, que se manejó como si hubiese sido, digamos, no sé, un virrey. Y los cuyanos encima contentos. Es un hombre absolutamente excepcional. Ninguna duda. La parte militar, la parte... Los militares hemos hecho mucho por exaltarlo a San Martín como militar. Es lógico. Digamos, es del palo. Pero hay otras cosas que también son igual o más valiosas que esas, que es lo que él tiene para estudiar. Después en Lima las cosas fueron más complicadas, porque eso era el avispero, ¿no es cierto? Del virrey nato. Bueno, había sido tantos siglos el nudo, el onfalo, ¿no es cierto? Español en América y bueno. Pero yo creo que era un estadista. Todo un estadista. Había pedido la palabra a la señora Cecilia Anze. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, la escuchamos. Bueno, primeramente felicitar por la exposición a Gaby del Corro y al profesor Miguel Galván. Siempre que escuchamos una exposición acerca de una batalla nos dan detalles, ¿no? De la parte estratégica y esa vez quiero ponderar el trabajo de la académica Gaby por habernos dado luces acerca de las circunstancias que llevaron a realizarse esta batalla. Se conoce muy poco acerca de San Martín. Yo realmente me empecé a interesar a él cuando vi la película del cruce de los Andes y se ve el tipo de estratega que era a la altura de Simón Bolívar y, bueno, irónicamente no se lo trata de la misma manera, ¿no? Como el Libertador de América. Agradecerles muchísimo por esta exposición y vamos a estar atentos desde Bolivia para la siguiente participación. Gracias. Gracias, Cicinia. Además, lo veo al amigo tarijeño ahí, si quieres saludar, Elías. Elías, no sé si ya salió, pero digamos, estamos haciendo una tarea común de conocimiento e intercambio entre los tarijeños y los norteños en este reconstituir y conocer más de nuestra historia. Saludos para Elías. Y quería después el punto del secreto y el respetar el secreto. Luego de Guayaquil, San Martín se llevó a silencio de aquella entrevista. muchos años. Después, ya en Europa, reconstituyendo, digamos, se sabe bastante casi todo de esa entrevista, donde San Martín se muestra, digamos, no puede haber dos jefes. Por eso se ofrecía ser un soldado del ejército de Bolívar. Sí, se ofreció, pero no fue aceptado por Bolívar, pero el temor que después conocemos en la historia, el temor de San Martín era de que lleguen a enfrente, si él seguía al frente del ejército libertador del Perú, iban a tener seguramente confrontación y enfrentamientos, porque el general Bolívar ocupa Quito, cuando era una provincia peruana. Entonces, él sabe eso y por eso cumple su palabra de retornar a Lima y renunciar que no lo entendieron. Los muchos oficiales del ejército de los Andes discreparon, algunos fueron antes, pero no lo comprendieron. Creo que fue una decisión fundacional la de San Martín con esa decisión permitió que se pudiera ver Junín y Ayacucho con la participación de los restos del ejército de los Andes, sobre todo de sus granaderos, la tropa de élite, que jugaron un papel decisivo en Ayacucho y Junín. Pero esa decisión sanmartiniana creo que queda en los anales de la historia política americana como un gesto excepcional. Están reconocidos en las memorias. Adelante amigo tarigeño Iván. A ver, escuchamos. Buenas noches. Soy el teniente coronel Juan Carlos Sánchez, director del Centro de Estudios Históricos del Ejército del Ecuador. Quiero pedirles disculpas que estoy manejando, tuve que detener un minutito, por eso no he participado, no quise perderme esta maravillosa encuentro académico. Solamente me detuve por un tema que dijo nuestro amigo hace un momentito que Quito fue parte del Perú. Creo que hay una imprecisión. Quito no fue parte del Perú. Quito es obviamente el distrito del sur de la Gran Colombia. Nace como parte del como parte del virreinato de Nueva Granada y pues creo que esa imprecisión es un error en la que digamos que Bolívar entró a Quito siendo Quito parte del virreinato del Perú. Eso nada más, muchas gracias por el acogimiento. gracias por el aporte. Elías Bacaflor escuchamos. Bueno Miguel un gusto saludarlo profesor saludar a Eduardo saludar a Gabi y por supuesto saludar a todos mis hermanos argentinos peruanos chilenos que están en línea por supuesto que para Tarija que en algún momento nos formó parte de las provincias del Río La Plata como delegación de Salta la historia de Bolivia no siempre ha brindado en su plan de estudio desde décadas detalles vitales para lo que fue el ingreso de San Martín a Chile si bien conocemos porque es parte del interés que cada uno puede tener para conocer lo que han significado estas epopeyas que han dado paso a la libertad de nuestro continente el caso concreto el que hoy están tratando por supuesto que me que me interesa y sobre ello he leído parte del expediente de la colección de Arenales que da detalles importantísimos no sé si ustedes tienen ese documento que son miles de páginas si así lo quieren podemos hacer llegar a través de sus correos electrónicos la colección completa son dos cd's para hacerle llegar y puedan ustedes tener acceso a tan valiosa documentación lo que quiero compartir con ustedes es algo que debe llamarnos seriamente la atención ya lo decía Gaby ahora unos minutos atrás los planes de estudio de cada país por supuesto que difieren en Bolivia lamentablemente depende qué gobierno qué tipo de ideología tienen para tratar de imponer es el término la clase de educación que quieren dar o la enseñanza que quieren dar a nuestra juventud por lo tanto un adolescente un adolescente que está saliendo bachiller de 18 años seguramente habrá tenido en su formación académica desde la primaria secundaria por lo menos tres modelos diferentes de enseñanza y eso obviamente nos lleva a una confusión terrible porque por lo menos en lo personal he aprendido que de los historiadores liberales bolivianos siempre han tenido una visión andino-centrista es decir en todas las batallas o combates que tuvo Bolivia con los países limítrofes si bien hay relatos interesantes pero más son narrativas del estilo escolar y esa dinámica ha llevado a que no sepamos dimensionar la importancia de estos hechos que en definitiva han dado paso a la libertad de nuestro continente bien lo decía se me permite que lo tutee Jorge discúlpeme por ejemplo el tema de la tablada de Tolomón en Tarija el 15 de abril de 1816 hubo una discusión hasta el año 2007 que publicó un trabajo en el periódico nacional La Razón donde daba cuenta del total de combatientes que participaron de la tablada de Tolomón reitero el 15 de abril de 1817 y me atreví a titular como el combate de la tablada de Tolomón no batalla esto generó una discusión en tarea la que ustedes no se pueden imaginar conversé con varios militares militares tarijeños que han alcanzado al general de brigada en Bolivia gente muy preparada y me da la lección lo que decía Jorge saber diferenciar que lo táctico lo estratégico una batalla puede durar la semana dos horas cinco un año tres años y participan las tres armas de un ejército y también el combate puede participar una o dos armas y son más rápidas pero el concepto que maneja Jorge que es didáctico muy interesante es el del partido y el campeonato que me parece lo más didáctico para sobre el tema estoy preparando conjuntamente con Eduardo y le agradezco infinitamente con el profesor Galván y con Gaby un zoom para el próximo 15 de abril para hablar de dos personajes principalmente de uno que pertenece bueno el santiagueño pero tú comando el corazón me refiero al coronel Lugones imagínense ustedes Tarija ha estado leyendo o repitiendo la historia de la tablada pero de manera cancina ya hasta un tanto pegajosa antipática porque solamente nos hemos acostumbrado a hablar de un solo héroe y en verdad este héroe no participó del combate me refiero a Gustavo Méndez esto lo digo basándome en el parte diario que envía Arauz de la Madrid a Belgrano en Belgrano por Río y se publica en la Gaceta de Buenos Aires y leyendo a detalle revisando varios libros me he permitido aquel abril del 2007 publicar este trabajo en La Paz que tiene un periódico de una circulación nacional e internacional y esto me esto generó una serie de problemas porque me indicaban que porque yo no mencionaba a los héroes tarijeños pero sucede que ningún tarijeño participó del combate de acuerdo al parte diario de Arauz de la Madrid pero rescato algunos nombres inclusive con los otros lo es de casos de Lugones que lo menciona Arauz de la Madrid como el aventurero Lugones entonces para mí que a veces el glosario militar de aquella época para ustedes diferente al mío yo pensaba que Lugones era solamente un soldado más después que conversó con Eduardo con Gaby Gaby me hace llegar a hablar de la documentación el profesor Calván otra consigo otra bueno ahora creo que tengo que estoy con la propiedad de poder hablar de manera casi cabal de la figura de este gran militar santiagueño y tucumano como ese coronel capitán en su momento Lorenzo Lugones Trejo por lo tanto el próximo miércoles el próximo 15 de abril estamos organizando con con mi estimado Eduardo con con Gaby con el profesor Galván este Zoom para que después de los 204 años imagínense lo que ha pasado 204 años los tarijeños vamos a conocer quién era Lorenzo Lugones vamos a dar detalles de su vida Gaby va a hablar de su chorro y por supuesto los tarijeños que ya están anoticiados va a ser un 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 placer enriquecer nuestro conocimiento histórico de una de una de los pastos militares más significativos que tuvo tarija en 1817 por lo tanto este quedan invitados todos porque yo sé que va la participación de ustedes va a ser muy 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 interesante muy vital y también en la charla vamos a mencionar a Melchor Daza un gran un gran potosino un militar potosino donde había nacido Saavedra además es diputado por Potosí el que logró firmar el acta de independencia del alto Perú y el acta para que nazca la República Bolívar y además su figura a lo largo de la historia dio paso al himno boliviano por lo tanto vamos a hablar de estos dos personajes pero voy a hacer énfasis a este gran hombre como fue Lugones después de la vida el relato que tiene con Borges Araos de la Madrid Pergrano que cuando retorne de Tarija le va a devolver el rango de capitán estos temas créanme estos temas no los conoce el tarijano el boliviano pero por qué es decir nosotros hemos sido receptivos a todos los elementos de enseñanza que se nos han facilitado y si algo a mí me molesta es el rol que han jugado los historiadores liberales bolivianos que han sido varios y muy 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 importantes y que de alguna manera han marcado el rumbo para interpretar la historia boliviana y uno de los objetivos que tenían ellos era de alguna manera generar en cada uno de los bolivianos un dejo de 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 bolestia para con los argentinos hablaban mal de los ejércitos auxiliares además Tarija que se denunció a las provincias de los río para incorporarse a Bolivia entonces de alguna manera los tarijeños hemos estado dando la espalda a ustedes a nuestra historia que es común y desde ahora unos seis ocho años estamos en esa tarea difícil a veces incomprensible porque de alguna manera se ha arraigado ese sentimiento y esa forma de enseñar la historia de Bolivia y del norte argentino de una manera muy muy particular por ello yo cada vez que participo de este tipo de conclaves me llena de alegría porque hay más cosas comunes que diferenciables diferenciables para nosotros es más fácil hablar de la historia común que hablar por ejemplo de la historia del alto Perú no hemos participado los tarijeños en ningún momento se dice todos los libros o todas las fuentes archivísticas bibliográficas habidas en la Casa Libertad del Sucre o en el Archivo Nacional no hemos encontrado el rol que jugó Tarija en las revoluciones de mayo 25 de mayo de 1809 pero si hemos sido protagonistas vitales en las revoluciones de mayo de 1810 Tarija ha sido inmediatamente después de Salta el primer pueblo alto peruano pero perteneciendo a Salta en apoyar a la Junta de Buenos Aires y en los libros de historia de la Argentina y de todo ello hacen parecer a los cochambinos y los cruceños que apoyaron la Junta de Buenos Aires cuando Tarija lo hizo el 25 de julio de 1810 y el solo de Tarija en la batalla de Suipacha por favor que está fuera fuera de toda la discusión y el único muerto en la batalla fue un tarijeño Basilio Íñiguez que nos presentó el trabajo en Jujuy por ello por ello profesor Galván querida Gaby querido Eduardo agradecerles infinitamente por escuchar aprender y es verdad aquella frase que alguna vez leí de de Orwell quien quien controla el quien controla el presente controla el futuro y quien controla el presente maneja el pasado por ello hay algunos que escriben a favor de ellos y en desmedio de otros y esa historia es la que ha sido común en nuestro continente por ello lo que hoy ha tocado el sol de San Martín y y en los encuentros bueno y la aclaración que hace nuestro amigo ecuatoriano ayuda a que cada vez podamos hablar con mayor propiedad compartamos más páginas que forman parte de una historia común pero lamentablemente ha sido segmentada como para agradar a unos y molestar a otros y y eso genera polémica porque toda acción eh provoca una sección gracias profesor Galván gracias Gabi gracias Eduardo y gracias arquitecto Carlos y disculpe que no pueda leer rápido pero agradezco a todos por su valioso aporte un cariño desde Tarija rapidito quisiera hacer una breve intervención eh yo enseño en un liceo militar yo enseño en el liceo militar eh yo enseño en el liceo militar Gregorio de la Madrid soy profesora de historia ahí y les aseguro que dentro de el programa de enseñanza para los alumnos del liceo para los cadetes hay muy poco de la historia de San Martín yo creo que con eso les digo todo nada más eso pidió la palabra el arquitecto Solís eh abra su micrófono arquitecto ahora sí perfecto eh voy a tratar de ser cortito porque se ha extendido bastante porque creo sobre todo que ha sido muy clara el conjunto de las exposiciones eh yo sumándome a lo que decía Gaby y a lo que decía Elías Bacaflor eh el tema me parece que hay que tener en cuenta que la historia es un proceso no un conjunto de hechos en ese proceso hay figuras que se destacan obviamente porque cumplieron un rol principal y la historia como la conocemos como ciencia por lo tanto eh tiene como objetivo en nuestros países bueno casi todos eh fundamentalmente no explicar el pasado sino justificar el futuro ese que decía este Bacaflor o sea desde el presente proyectar el futuro para eso la explicación del pasado normalmente debe ser amañada eh en en por eso tenemos una historia argentina y tenemos una historia boliviana y tenemos una historia peruana y una historia chilena cuando ninguna de esos países se podría haber forjado solo eh el proceso fue un proceso sudamericano y que nace si antes nace con las rebeliones indígenas de las que tampoco nos enseñan nada no creo que en el en el liceo militar estudien por ejemplo el levantamiento de Tupac Amaru desde el punto de vista militar obviamente no hace falta que vaya hasta allá para darme cuenta no no por lo tanto está claro que de eso no se habla y como de eso no se habla no se hablan de un montón de cosas más entonces por ejemplo recién se citaba no me acuerdo quien lo dijo el tema de que San Martín terminó en en el exilio ¿sí? un hombre que encabezó la lucha por la independencia en tres países cuando terminó no pudo quedarse en ninguno se tuvo que ir o Higgins en Chile que fue la cabeza de la organización chilena etc se tuvo que ir al exilio Artigas que fue la cabeza de la independencia en Uruguay de la lucha anticolonial en Uruguay termina en el exilio Sucre se tiene que ir de Bolivia y Bolívar si bien no se va al exilio se va a un pueblo de pescadores digamos o sea afuera del debate político a mí me llamó la atención yo me encontré esto es una pequeña anécdota y discúlpenme el tiempo en la casa de Bolívar en Bogotá me encontré unas cartas puestas ahí contra la pared estaba para todo el mundo donde después de la derrota realista en Perú en Ayacucho Junín Bolívar le mandó una carta al gobierno de Buenos Aires diciéndole que las fuerzas realistas que quedaban quedaban en el Alto Perú y que eran de baja intensidad digamos y que por lo tanto le tocaba a Buenos Aires terminar con ese poder realista que le contesta el gobierno de Buenos Aires influenciado por el amigo Rivadavia que no tenían previsto eso y que no lo iban a hacer que si quería él así le contesta que haga él lo que le parezca que se quiere él encabece a Bolívar Bolívar le manda una segunda carta maravillosa donde dice literalmente porque me la estudié de memoria esa parte le dice los que hemos encabezado las corrientes independentistas de América jamás hemos propendido a la división de los virreinatos más bien a su unidad por eso le toca a Buenos Aires era parte del virreinato de Río de la Plata por eso Buenos Aires le vuelve a contestar que ni por asomo piensa hacerlo y que haga lo que quiera me refiero que esas historias nosotros tenemos una avenida que muchos dicen que es la más larga del mundo no es la más larga del mundo pero debe ser la más larga de América del Sur que es la avenida Rivadavia que se opuso a que San Martín creara el regimiento de Granaderos lo quiso hacer volver de Mendoza para combatir a Artigas porque él había bueno él y el triunvirato del que formaba parte había reconocido cuando cuando se produce la revolución de Mayo en Buenos Aires los españoles nombran un virrey en Montevideo donde Artigas estaba combatiendo contra ellos y el gobierno de Buenos Aires que hace reconoce al virrey y le reconoce la soberanía sobre todo a la banda oriental sobre todo lo que es Uruguay y resulta que el traidor era Artigas y el gran escritor argentino de historia el que está considerado como la pluma principal en la historia argentina que fue Bartolomé Mitre dijo aquella famosa frase que hoy está en el monumento a Rivadavia en la plaza 11 que dice el hombre civil más grande de los argentinos entonces está claro que la la historia es un campo de lucha porque lo que se plantea ahí es quién debe decidir qué cosa sobre nuestros propios pueblos mientras logren que las historias nuestras permanezcan separadas y entonces cuando vamos yo he hecho la experiencia he ido a un profesorado de historia a plantear este tema de que todos los cabezas de la independencia sudamericana se tuvieron que ir y te miran con los ojos así asombrados y como que nunca se lo hubieran contado y de esas hay montones cuando vos le decís que por ejemplo en el barco que vino San Martín vinieron 40 militares si no eran 40 eran 38 de los cuales dos eran americanos todos los demás eran españoles que se venían a sumar a la revolución americana ¿por qué? porque eran españoles que estaban en contra del absolutismo monárquico habían sido derrotados en España por el absolutismo monárquico y por los franceses y bueno se vinieron en una fracata inglesa para acá a sumarse y muchos españoles vinieron así bueno alguien citó Arenales ¿no? Entonces todo eso de mostrar la historia como un proceso en general lamentablemente no lo aprendimos en la escuela te lo cuentan como hechos sueltos como personajes independientes algunos buenos otros malos ¿no? el maniqueísmo en la filosofía muy reduccionista ¿no? exacto pero pero no es reduccionista es mentira mira puedo tomarme un minuto más para dar un ejemplo glorioso y termino un minuto arquitecto un minuto en Manuel Belgrano escribió un solo libro sobre sí mismo sobre se llama Memorias es un librito chiquito chiquito así y finito así este en la página 6 más o menos llega la revolución de mayo con eso te digo todo y pone un subtítulo dice antecedentes de la revolución de mayo y entonces lo enumera dice uno la independencia norteamericana dos la revolución francesa tres las ideas del iluminismo cuatro las invasiones inglesas cinco dice pero fundamentalmente dice Belgrano las rebeliones de nuestros hermanos indígenas como Tupac Amaro y Tomás Catari eso lo dice Belgrano está claro que Mitre lo había leído para escribir su tocazo así de historia de Belgrano y que dice él pone antecedentes de la revolución de mayo uno la independencia norteamericana dos la revolución francesa tres la acididad del iluminismo cuatro las invasiones inglesas a Buenos Aires y en el cinco pone pero no así las rebeliones indígenas a quienes los próceres de mayo no consideraban sus iguales o sea eso que había dicho Belgrano nuestros hermanos indígenas y se escribe para adelante no porque le importaba a quien había hecho lo anterior se escribe porque si eran nuestros hermanos indígenas no se podía cometer el genocidio que se cometió sobre esos pueblos en lo que llamaron la conquista del desierto Gaby y Miguel si cierran la conferencia porque ya estamos en el límite de tiempo bueno comienzo bueno de mi parte bueno Gaby de mi parte yo agradezco cada una de las intervenciones y bueno no se ve bien el monitor o por lo menos yo no estoy viendo bien así que yo agradezco que me enseñen porque los profesorados esto del análisis no se enseña hay una especialización en cada área de la historia eso es lógico como ocurre con los médicos pero la idea es abrirse la idea es abrirse a esos aportes aprender a entender la historia eso es un desafío para mí que yo lo tomo personal entonces por eso es que yo los invitaba a esta charla y les decía valen los aportes ¿sí? entonces les agradezco ese tiempo que se tomaron y la paciencia gracias gracias por acompañar gracias Gaby bueno maestro Galván sí yo agradezco la participación creo que ha sido más importante las opiniones vertidas ahí por los amigos que visitan esta esta conferencia y quedan varios temas para profundizar y debatir porque de eso se trata esto de que intercambiemos y aprendamos Jorge ¿sí? de vos tu visión de bueno todos todos los que han intervenido y de nuestra patria grande eso creo que es la síntesis esta es la expresión de la patria grande de los que estamos consustanciados con la patria grande que es nuestra patria el suelo americano ¿sí? gracias bueno muchas gracias a todos ya elías les anunció una conferencia que se va a hacer el 15 de abril les vamos a cursar la invitación a todos también esperamos poder contar con la presencia de ustedes les agradecemos mucho y esta conferencia va a estar ya en la página youtube del instituto de estudios nacionales a disposición de ustedes para distribuirla o para volverla a escuchar muchas gracias buenas noches y cuídense los esperamos el próximo 15 de abril gracias 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 buenas noches a todos bendiciones para todos gracias buenas noches